Buenas noches, Yolanda, Carlos, muchas gracias. Y vamos a hablar de este crimen que se daba en el barrio San Miguel de Caguazú en el transcurso de la madrugada. Según la versión de la familia, este hombre de 28 años, que fue identificado como Diego Arnaldo Benítez Duarte, salía con dirección al trabajo. El es panadero, hace muchos años se dedica a este rubro, específicamente desde los 9, y estaba camino al trabajo en el momento en el que supuestamente es interceptado por dos motochorros que intentan despojarle sus pertenencias. Ante la resistencia, él recibe una apuñalada mortal en el pecho que, bueno, lamenta a la familia, por sobre todo la pérdida de este hombre, reiteramos, trabajador, padre de familia, deja a un chiquito de un año, que queda huérfano prácticamente en estas circunstancias, y una pareja también, porque este hombre estaba en pareja según lo que reporta la propia familia. Quiero compartir primeramente los testimonios de la madre y también de la hermana, porque ellas no encuentran consuelo y, por supuesto, piden justicia. La policía no es de fiar. Tiene su pareja concubinado, tiene un hijito con ella, deja de un año, huérfano. ¿Una captura de un año está dejando? Sí, que su hijo no vivía sin su hijo, ni su hijo sin él. Ahora bien, ¿qué manejan ustedes? Piden justicia, ¿verdad? Justicia, no se puede que impune, eso es lo que yo pido, que no se le suelte a la señora ni a los muchachos. Acá vamos a hacer una comisión, tenemos comisión acá, y vamos a ir en frente a la fiscalía a manifestarnos y le van a soltar, porque es un homicidio doloso. Bueno, esto es lo que dice la familia. Para la policía existe otra versión también, porque supuestamente este hombre estaba en compañía de una trabajadora sexual que fue identificada como Florentina Noguera Echeverría. Ella quedó detenida, así como otras dos personas. Hablamos de Rodrigo González Cabrera, alias Luján, de 18, y Cristín Marín López, de 38 años. Ellos, por supuesto, no reconocen este crimen, así que vamos a escuchar primero al interviniente y posteriormente a estos detenidos. Sí, según los datos recolectados e informaciones de fuentes humanas, que gracias a Dios rápidamente nos hizo llegar a los supuestos autores. El autor principal sería Cristín Marín López, dice llamarse, pero según las investigaciones que se está averiguando, sería Claudio Marín López, alias Quillo I. O sea, cambió su nombre. Cambió su nombre, ya que no presentaba documento de identidad, y a través de las averiguaciones se está llegando a eso. ¿Quiénes son los otros detenidos? Y los otros detenidos serían una mujer de sexo femenino, que la información que se maneja, trabaja en la zona como trabajadora sexual, ¿verdad? El nombre es Florentina Noguera Echeverría, y el otro aprendido sería Rodrigo González Cabrera, alias Lujan I. Según la esposa del señor, él todos los días sale para su trabajo a las 3, 3 y 30 de la madrugada, como trabaja en una panadería, y no sabemos si está cruzando por la zona. El motivo exacto no se sabe. ¿Se sospecha de que el mismo quedó en el lugar, en la zona, en el tortíbulo? Y no podría asegurarle, pero seguro que estaba pasando por la zona, las circunstancias reales ya no podemos confirmar. Confirmar. No, no, no. Claudio Marino. ¿Claudio? ¿Mamá, señor? ¿Mamá, señor? ¿Mamá, señor? ¿Mamá, señor? Lo cierto y lo concreto es que la familia no confía ni en la Policía Nacional y tampoco en la justicia, por lo que aseguran que de ser liberadas estas personas, ellos realizarían manifestaciones y medidas de fuerza frente a la sede de la Fiscalía de Caguazú, un terrible crimen que enluta a una familia y deja huérfano a un chiquito de menos de un año. Violeta, gracias por los detalles de esta información. Vamos a dar más seguimiento policial.